Hola chavitos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Espero que estén haciendo algo muy productivo como jugar videojuegos, por ejemplo. O haciendo enojar a su mamá, como siempre. Para eso somos muy expertos. Y hablando de mamás, aprovechando este día tan especial para ellas, quiero felicitar a todas las mamás del mundo. En especial a mi hermana, a mis cuñadas, a mis abuelas, a mi suegra, a mis tías, y en especial obviamente a mi madre. Porque aunque no crean y no parezca, sí tengo madre. Un saludo para las madres solteras, lobo plateado, pelo en pecho, 4x4, y que escuchan a Jenny Rivera. Sí señor. Feliz día de las madres a todas, toditas. En este video haré algo diferente. Contaré algunos chistes sobre las madres, a ver si les gustan. Y si no, pues, me vale madre. ¡Corre la! ¡Có-me-sa-mo-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Para empezar, las mujeres todo, todo lo hacen bien. Y si no, pues, nomás miren. Una creación de una mujer. Pero es verdad. A ver, díganle a una mamá que uno de sus hijos está feo. ¿Qué va a decir? No, hombre, mis hijos están bien chulos. Aunque estemos para el perro. Pero para ellas, somos lo mejor. Somos lo más bello que hay en el mundo. Lo que ha creado Dios. Y también las mamás son capaces de regañarte. Escucha bien. Regañarte sin hablar. Pero, mamá, ¿cómo va a ser posible que una mamá te regañe sin hablar? Bueno, pues, haga memoria. Acuérdate cuando tú ibas a una casa ajena con tu mamá y tú sabías automáticamente que ahí no te podía regañar. No te podía decir nada. Te agarrabas a correr por toda la casa, echarte desmadre, tirar cosas. No, tirar cosas no, pero tal vez hacer travieso. Entonces, ella empezaba a regañarte de esta manera. Así que, mamá, ¿cómo te iba diciendo? Me dice la hija a la mamá. Mamá, quiero decirte algo. Quiero decirte que estoy saliendo con el vecino. Pero, ¿cómo se te ocurre, hija? Es hombre, puede ser tu padre. Pero, mamá, la edad, en esos tiempos ya no importa. No, hija, es que no me estás entendiendo. La mamá de uno, cuando uno se casa, ¿en qué se convierte? En suegra. Y cuando uno se casa, ¿cómo le dice tu mamá a la mujer? Nueva. ¿Verdad? Porque siempre dicen que es que no era lo que yo quería para mi hijo. No era lo que yo quería esperar para mi hijo. ¿Saben por qué los huracanes les ponen nombres de mujer? Méndigos huracanólogos, ¿cómo tienen razón? Yo sí sé por qué los huracanes les ponen nombres de mujer. ¿Y qué tienen razón? Son igualitas. Porque cuando llegan, te mojan todo. Pero cuando se van, se llevan el carro, la casa, los pies, los muebles, el dinero y las joyas. ¡Todo se llevan! Llega un niño y le dice a su mamá, 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 hoy casi, pero casi, me saco un 10. Muy bien, hijo. ¿Pero por qué casi? Ah, pues porque se lo dieron a mi compañero de al lado. La pubertad es cuando los cuerpos de las niñas y los niños cambian, ¿correcto? Mira, mamá, ya me están creciendo los pechos. Dice la mamá, sí, ya vi. Tienes que empezar a desgrasar, Antonio. ¿Sabes qué le regaló Batman a su mamá en el 10 de mayo, el Día de las Madres? Pues una batidora. Mamá, en la escuela me echan queso, parillo en la cabeza. Le dice la mamá. Ay, ya cállate, Nacho, deja de llorar. Le dice la mamá a su hijo. Hijo, ¿tienes clase? Ya lo sé, mamá. Soy un caballero. Que tienes clase a las 8, pendejo, ya levántate. Mamá, mamá, ya voy, ya voy, ya. Mamá, mamá, mi papá se quiere tirar de la azotea. Hijo, dile al pendejo de tu padre que lo que yo le puse fueron dos cuernos y dos alas. Mamá, no encuentro las palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Y si las encuentro yo, ¿qué te hago? Mamá, en la escuela me dicen gorda. Ay, pobrecilla. Ay, mamá, gracias. No, que pobrecilla me presentaba. Pinché gorda. Mamá, mamá, ¿por qué me llamo Claudio? Dice la mamá, porque yo me llamo Claudia. Ah, qué suerte que no te llamas Ana. Mamá, mamá, la cagué, la cagué. Tranquilo, hijo. Todo en la vida tiene solución. No, mamá, la cagué. Quise despertar a mi hermana con un pedo y la cagué. Y la cagué. Mamá, en la escuela todos me ignoran. Mamá. 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 Mamí. Niña, tal maleducada. ¿Qué esperas? Dile que pase. ¿Ya sabes la noticia? ¿De qué Pepa va a ser mamá? Es como mi tu papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like. Y compártelo. Suscríbanse a mi canal. Dale like. Compártan. Comentos. Yo. Se los voy a agradecer mucho. Mucho, mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales que van a pasar por aquí abajito. Aquí abajito van a pasar mis redes sociales. Si no también en la descripción de este video están mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Espero les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like. Compártanlo a sus mamás. Y otra vez, feliz día de las madres a todas las mamás del mundo. Un abrazo grande, psicológico, rompehuesos. Yo soy Omar Avila y este fue otro video. Nos vemos en la próxima.